La Maldición Esa es como la maldición mía. Que todos los hombres que se me acercan terminan en la cárcel. Mi mamá me decía, mamita, cante, cante. Y empecé a cantar. Yo quise ser cantante Yo quise dejar huella Beber de una botella Al ritmo de una canción Usted no merece a marido que le toco. Usted merece a alguien que la quiera. Yo quise ser cantante También tu corazón José Luis, tienes que irte, Marta. Uno, dos. Ahora sí me va a decir en qué está metido Jason. Me van a matar. Y la única que me mata son los pocos. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Esa es mejor no haber tenido un hijo con usted. ¡Quieta! ¡No, señora! ¡Corre, corre, corre! ¡Rubán! Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a querer, yo lo voy a dar la vida que usted se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!